1.23 Buenos días, son las 7.45 de la mañana tengo las maletas preparadas, estoy en la puerta de casa porque nos vamos directamente al tren porque hoy es la segunda edición de SEO Talks ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos en la zona donde va a ser el evento que es el Talent Garden de Madrid y vamos a preparar todo para que esté todo espectacular para esta segunda edición del SEO Talks lo hemos petado y quiero que todo esté perfecto estoy nervioso, así que se me nota ¡Vamos para adentro! No sabemos si la cola se va a tener que hacer aquí y la vamos a tener que hacer arriba porque es en la primera planta Os presento, Lesslie, que está organizando todo el evento siempre organiza todos los eventos ella es la que hace que esto sea posible y el Event Manager ¡Viva! ¡Viva! El Event Manager de aquí del Talent Garden de Madrid y vamos a ir viendo un poquito pues todo como lo vamos a montar todo como lo vamos a planificar para que dentro de unas horas esté todo perfecto aquí la Iñaki Huerta o aquí bueno, eso ya lo decidirá ¡Y cohetes! ¡Y petados! ¡Y luces! bien pues aquí ya está todo terminado y todo listo para el evento así que nada vamos al sea tax y tiktok La segunda edición de CO2, la primera gustó mucho, queríamos repetir, esta es la segunda edición, no esperábamos tener tanta gente, está lleno. El CO2 precisamente trata de varios SEOs o varios profesionales de SEO, vamos a ir respondiendo a esas preguntas o abordando diferentes temas desde diferentes puntos de vista. Porque en el SEO una cosa importante es que no hay un único camino para hacer las cosas o no hay una única solución para hacer las cosas y eso es de lo que trata esto. Cuando yo empecé en el tema de SEO, entré por casualidad, como me imagino que muchos de aquí, no era mi intención entrar en el tema de SEO y me encontré con diferentes problemáticas que tenía que ir solucionando poco a poco, buscando información en un sitio, buscando información en otro y temas tan interesantes como los que vamos a tratar aquí a mí me surgían dudas. Y lo que vamos a tratar hoy, pues, viene a ser temas como la profesión del SEO 2022, hacia dónde va el SEO, también vamos a tratar sobre los equipos de SEO, como abordar los SEO, temas de liderazgo dentro de los equipos y un montón de cosas súper interesantes y para eso, pues, hemos traído a diferentes profesionales que dirigen sus agencias, que dirigen equipos, que llevan muchísimos años liderando proyectos, cuando entren, ¿vale?, vamos a ver a qué experto, ¿vale?, o a qué profesional del SEO aprecieis más por el volumen de los aplausos. Así que vamos con el primero, Iñaki Huerta. ¡Vamos, a ver! ¡Ahora, a ver! ¡Ahora, a ver! Yo creo que quien tiene la información, la puede convertir en el movimiento y creo que la política podría ser una de las grandes bases a las que orientarse o pivotar. Yo creo que la parte estratégica del SEO se basa en la crítica. Saber dónde están las portaletas dentro de ese cliente, dónde está la parte fuerte o las zonas de la web más importantes, dónde tiene más rollo ese cliente y empezar la parte estratégica por ahí. Es que es imposible, hoy en día, hacer SEO sin la crítica y sin desarrollo, por ejemplo. Lo que sí que he visto un cambio es el SEO en cliente, el SEO en scout. Sí que antes contábamos normalmente con ubicación directa entre el departamento de marketing, pero no había una figura de SEO en los clientes y ahora sí que, de un tiempo aparte, eso se ha profesionalizado un poquito más y ya hay más perfiles dentro de las propias marcas. Eh, a lo que voy es lo importante es quitarte la vez al equipo. La vez está muy bien para un junior cuando está empezando a trabajar, pero no puedes seguir haciendo tus auditorías con un... Ey, lo primero le haz un screening y los 301, venga, y ahora los 400, va, y ahora los 500. Y muchas veces en el SEO cometemos el error de que, ya te lo puedo decir para la frase, nos creamos el toque al monte. No es así, el SEO es una patita más del programa que el fiscal. El principal objetivo que tiene que tener el SEO es la mano. Analizar bien las consultas por más que queremos posicionar. Si es un técnico, que no puedes hablar con él cinco minutos sin aburrir, lo había dicho en un momento, no es que no sus temes. Muchas veces hay un 20% de esas juzgadas que desaparecen, que no se cometen en visitas. Pero, bueno, yo sabía que quería trabajar en cuerpo sin interés, pues bueno, ya Luis y Capaciruis era... Dios. Dios, claro. Que no soy muy fuerte, ¿vale? Esa trayectoria que es un terras te puede marcar un poco tu capacidad de resolver. También. Siempre revisar lo que estamos haciendo y verlo desde un punto de vista externo. Porque es importante explicar todo el raro que me he comido. Cuando estoy hablando de una persona que me impieza, me importa el pimiento. Hay veces que es incluso más importante que el cliente perciba las cosas que tú estás haciendo, qué estrategias estás teniendo y qué resultados estás teniendo, incluso más que los resultados en sí. Empecé a negociar dónde lo quería, con qué autor y de qué forma. Trabajaba el texto, por supuesto, por nosotros. Y esto no se basa en lean building, se basa en recover y que buscamos meter muchísimo tráfico en la web. El problema que tiene debido a la generación de más para el futuro es que existe la posibilidad de que, bueno, las cosas que haya hecho en el pasado. Esa mentalidad de esto se va a acabar, si la tenemos en la cabeza vamos a estar siempre así. Constantemente, igual con el cero, ¿no? Con los resultados de Google está en fuerza en la barra. Para mí es imprescindible en un SEO Junior las ganas. Es ganas. O sea, tú lo puedes leer en una entrevista, en una persona, las ganas que puede tener. Yo me siento feliz de haber contribuido, de haber estado en su formación, en su etapa de iniciación, digamos, y que esa persona se va revolucionando con ese jugoncito que tú has dado, pues, oye, mola mucho, la verdad. Cuando ve a esa gente que está aprendiendo SEO, que se ve en las preguntas que hace, en cuanto de pesado, entre comillas, hablando bien, es esa persona. Y es que sabe la parte técnica para poder desbloquear esas tareas que sí son imposibles para que el proyecto vaya bien. Empatía y capacidad de ser, y ganas de comunicar, ¿no? Estas son cosas que marcan la diferencia entre adaptarte a un proyecto y a un mercado. Pues con esto damos por finalizada la primera parte de la segunda edición de SEO Tools. Ahora vamos, de aquí al salir, tendremos para la zona de catering, barra libre, etc., etc., no working. Luis, ¿qué? ¿Tienes una foto con todos? ¡Tienes una foto con todos! ¡Vale! Esa ha sido un evento que me ha gustado mucho, me ha inspirado, muy fresco lo he visto, la ronda de preguntas, y la verdad que he sacado conclusiones muy interesantes con respecto al trabajo de marca personal, con respecto a la optimización de algunos de mis proyectos. Es muy cercano, eran todo preguntas que habíamos hecho nosotros y que son súper interesantes para el futuro del SEO, la nueva proyección que hay, cómo retener talento en las agencias, o sea, todo lo que nos interesa a nosotros, y contado por firmas profesionales que todos admiramos muchísimo y, bueno, pues aquí en primera persona. Las ponencias y tal, el tema de preguntas y respuestas está genial, pero a mí lo que más me gusta es que, sobre todo, lo primero, que ha estado lleno y el networking que hay después. Puedes conocer a gente del sector que a lo mejor conoces de Twitter y tal, les pones cara y la verdad que es que es un ambiente súper sano, mucho más sano de lo que parece. Es súper interesante para conocer a todos los profesionales y poder hablar con ellos de forma más cercana. No han sido ponencias como tal, sino más bien un debate en el que se contestan las preguntas que al final nosotros tenemos de forma más dinámica, como que fuera una conversación entre amigos. Bueno, eso me ha gustado mucho. También he visto una diferencia entre otros eventos, que es que al haber un patrocinio importante, pues el tema de la barra libre y la comida se agradece. Y os recomiendo que si para otros años tienes que tener que venir, entonces sí. Me encantó el evento, quiero más SEO Talks. Si quieres seguir a los referentes, a los mejores en SEO, quieres ser mejor en SEO, es lógico que tienes que estar acá siempre. Y ya un día después del evento, y ya ha terminado el evento y como siempre nos gusta tomar un buen cocido. Así que vamos a tomar cocido. Ries. Bueno, pues ya estoy recuperado tras el evento. Hoy estamos a martes. El evento, la segunda edición del SEO Talks fue el viernes. El sábado y el domingo estuve relax. El lunes no pude grabarme este trocito de vídeo donde quiero hacer un pequeño resumen de lo que me pareció el evento o lo que yo percibí. Y bueno, este cachito de vídeo que estoy grabando hoy martes formará parte de un vídeo más grande resumen que no sé cómo va a quedar. En primer lugar, quería daros las gracias a todos los que vinisteis al evento. Fue uno de los eventos más emocionantes para mí. Quizás sea uno de los eventos o de los mejores eventos de mi vida, por lo que me emocioné. Desde el momento en el que yo vi que había una lista de más de 80 personas de espera, yo ya flipé. Yo ya flipé porque al final esperábamos que el SEO Talks fuera un evento pequeñito y bueno, no esperábamos la acogida de la gente. Hasta el momento incluso en el que 20 minutos aproximadamente antes de que empezara el evento, mis compañeros me comunicaran oye Luis, que hay que abrir las puertas porque hay una cola terrible que está hasta fuera del edificio. Pues en ese momento te entran los nervios y dices, hostia, la que hemos liado. En serio, yo no me esperaba esa acogida. Ninguno de los que formamos parte del equipo de WebPosite nos esperábamos esa acogida. Así que muchísimas gracias a todos los que vinisteis y muchas gracias también a los que no pudisteis venir porque en la tercera edición de SEO Talks intentaremos coger un sitio más grande y que podamos estar todos. Fue, como digo, uno de los mejores eventos de mi vida y fue una auténtica pasada el ver cómo la sala estaba llena, ver cómo todo el evento fluía, cómo todos los compañeros y ponentes que estuvieron conmigo estuvieron espectaculares, desde Iñaki Huerta, MJ Cachón, Laura, Álvaro, cómo participó toda la gente, cómo participaste tú, si estuviste, hasta toda la parte de networking, cómo... Fue espectacular, fue espectacular. Ha sido un eventazo, tengo que daros las gracias a todos, todos, todos los que vinisteis porque al final un evento trata de eso, trata no solo de la organización sino de toda la gente que viene y todo lo que se formó fue especial, fue espectacular, fue un evento diferente que es lo que se intenta que sean los SEO Talks y nada, solo me queda dar las gracias y empezar ya a preparar la tercera edición de SEO Talks. Así que nada.